Hola chicos, bueno, lo que vamos a ver ahora, ya que de mucho tiempo que no había hecho un video tutorial, va a ser cómo activar o instalar, mejor dicho, los controladores de cierto hardware que viene con nuestro sistema, con nuestro equipo, en el cual necesitamos unos drivers que no vienen con el sistema en sí, como podrían ser los drivers propietarios de NVIDIA o de ATI, las tarjetas de video, como podrían ser los drivers de algunas tarjetas de sonido, perdón, de algunas tarjetas wifi, por ejemplo las Broadcom, que es en mi caso, u otras. En ese caso, lo primero que debemos hacer y lo que vamos a tomar en cuenta en este tutorial, va a ser ingresar a la aplicación que buscan los controladores en nuestro sistema operativo Ubuntu. ¿Cómo lo haremos? Vamos a presionar el botón del menú y como estoy en este momento yo en Ubuntu 11.04 con la interfaz de Unity, simplemente buscaré controlador y nos aparece la aplicación de controladores adicionales. En esta, automáticamente buscará qué controladores son los que yo necesito, en caso de necesitar alguno. En este caso, ¿qué es lo que me muestra? Mi controlador de la tarjeta inalámbrica, la Broadcom. Se pueden fijar la especificación y activar. Yo en este momento lo tengo activado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como lo tengo activado, no lo voy a activar, obviamente, pero les muestro que desde este apartado, ustedes pueden activarlo sin ningún problema. En esta parte donde dice eliminar, les saldrá activar. Al momento de seleccionarlo, deberán ingresar su clave de usuario y con eso podrán activarlo automáticamente. Simplemente después de eso, si el sistema se lo pidiese, cierran y reinician. Si no, simplemente cierran, cierran la sesión, la vuelven a abrir y estaría todo seleccionado. Deben recordar, ir hacia controladores en Ubuntu 11.04, en otras versiones, es desde el menú, sistema, controladores adicionales, etc. Es bastante fácil y sencillo, pero algunas personas no suelen tenerlo en cuenta. Es para algunos driver adicionales, algunos otros necesitan una instalación específica. Eso lo deberían ver dependiendo de cada hardware. Bueno, decir que ahora que cuento con este blog nuevo, ir actualizándolo paulatinamente, lo más rápido que pueda. Y ayudando en lo que pueda. Esto me lo pidió Camila, que no sabía o no se acordaba cómo instalar los driver de ciertas tarjetas de video en Xero en Nvidia. Desde esta forma lo puedo hacer de la forma más fácil, para que funcione correctamente con el driver privativo, ya que... No ve out de Nvidia no funciona muy bien todavía. Eso sería. Un saludo a todos y hasta la próxima.